Ahora le cuento que el derrocado presidente Zelaya vuelve a la contienda política en Honduras, sí, esta vez tiene un as bajo la manga. Mire, para hacerle frente a sus adversarios políticos, el exmandatario hondureño Manuel Zelaya volvió al ambiente proselitista y esta vez para apoyar la candidatura presidencial de su esposa. Ahí la tiene. Xiomara Castro, de 53 años de edad, corrió sin oposición para ser la candidata del Partido Libre Izquierdista. Y con la ayuda de su esposo, dice, esperan hacer historia y regresar al poder a través del voto popular. Castro y su marido comentaron que en noviembre del 2013 la voz del pueblo hará justicia cuando su movimiento político derrote en las urnas a los enemigos de la democracia. Vamos a escuchar precisamente las reacciones que nos llegan desde Honduras tras conocerse esta campaña política de Zelaya. Varios mensajes los que el pueblo nos ha enviado. Uno, que nos oponemos a las armas como la forma de adquirir el poder. Hasta el momento todas las predicciones de que podían haber algunas dificultades en los recintos no ha ocurrido, así que tenemos una mirada positiva al modo como han sido organizados.